Cristian Cueve, el aladino o Jefferson Soteldo el venezolano el chico, claro, el chiquitito pero sabroso Mianano, si, jugué con él gran jugador somos distintos, de repente la posición, más por izquierda de banda, encarador, yo también hacía lo mismo pase gol y gol, Cristian Cueve Ay, 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 qué pesado, nera Cueve o Alexis Sánchez Ay, ay, ay 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 Ay, Dios mío Pienso que el hombre llegó a los equipos muy importantes en su carrera y Alexis Sánchez Ay, Dios mío Santi, la Virgen María mía lo que me toca a mí Agarra banda Agarra banda y devora Ay, ay, ay Tu causa Cristian Cueva, el aladino el que frota la lámpara o Hernán Barco Ay, Dios mío ahora sí Ay, ay, ay Rezona no te abandona Ay, ay, ay Me gusta la que se viene me encanta ¿Es la última ya? No, no falta ¿No es la última? No, lo siento hay una más picante todavía Uuuhu Mamá, mamá ¿Y a poco, Flor? Hace poco me estaba ahí Ajá A ver A ver Pero Sí Cristian Cueva Ay, mamá Ay, mamá Polémica Y pide la Y pide la Más